Música Uy, no sé Y ahí me pillaste Que salgo de comida Un espacio destinado a promover Suiza como país Que van a traer la cultura de Suiza Algunos productos alimenticios Quizás como un café Cultura yo creo, en general Música Me imagino por la cultura que presenta el país Por la modernidad Por la diferencia de cultura Pues yo como inmigrante También que lleguen más inmigrantes europeos También sirve mucho para el crecimiento cultural de Chile Porque es un bonito país Tiene una economía muy estable Y me parece bien Música Que se aprecie detenidamente el arte O lo que vaya a ser que haga Porque todos andan muy apurados Mostraran parte de la cultura de los suizos En qué consiste su tecnología Los hábitos que tiene Que podría haber algún lugar De algún guía a lo mejor Datos de contacto No sé De comunidades De gente que esté trabajando proyectos culturales También allá Que se pueden hacer cosas en conjunto Ambos países pudiéramos aprender del otro No solo desde el punto de vista chileno Sino que extranjeros Que también vienen De cosas Comidas, postres, galletas, suiza Que deben ser súper espectaculares Cosas interactivas Para los más chicos Ciencia Arte Y gastronomía Suiza espacio Suiza espacio Suiza espacio Suiza espacio Yooo 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 Yooo